Vamos a informar de que estamos en vuelo ¿Cuál somos nosotros, tío? ¿Bravo? ¿Bravo de qué? No, o sea, ¿cuál es nuestra unidad para cuando digamos que pongamos en vuelo? Nosotros somos... Somos dos... No me acuerdo, no me acuerdo mal el indicativo ¿Cuál es nuestro indicativo, perdón, de Apache? Somos Grupo Bravo Bravo, copy Pues ahí tiene la pasta Copy Uy, qué tiro no había ahí ¿Cómo se llama? ¿Es el grupo de transporte? Charlie, creo Charlie, somos nosotros Pi, 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 pi Pi, 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 pi A ver, señor, que no llueve nada Ah, que va por la sequía Ah, ¿no? El 131 Tiene el nacional La verdad es que sí Tienes que ponerle un movimiento, tío Tienes que poner en la radio el que pone NADCOM 131 No llega ¿No llega? No, no estoy haciendo el TECOM Vale, ahora ¿Quién es Charlie 1? ¿A quién tengo...? No sé si a la izquierda o a mi derecha A la derecha Vale, te veo En el aire Dirección Whisky Copy Volar bajo Hasta que nos confirmen que el saldo se ha sido eliminado Dos en el aire Dos en el aire Muy bien, muy bien Muy bien Me metí en el papel Venga, vamos para allá Y hace tiempo que no volaba así Por cierto, en las campañas En la campaña que estamos haciendo esta He descubierto una manera de traducir Estoy yendo rumbo whisky Yo estoy a 40 pies Veo 700 ¿Han comunicado que ha acabado con el SA-2? No, han comunicado algo de BRAV Pero hubo un contacto Sí, eso sí A la afa A la afa ¿Dónde está? Ahí ya Toma alfa ULUR está yendo un poco hacia el rumbo 26 Adelante, adelante A la derecha Vale, todo OK Copy, corre Afirmativo, destruido nuestro objetivo Dupe verde Recibido, estoy de acuerdo Ya está allí, estoy viendo un puntito de San Ramagayo Alternativo, defensa antiaérea destruida, luz verde Está designado, bueno, target que han designado esta de cerca que está puesto, que es donde sale el humo, tío Vale, pues han destruido el San ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están delante nuestro? Ese es Leiva y... no me acuerdo quién más será Vale, ¿hago fencing? Vale, yo tengo a mi 3, ¿vamos contigo? Eh, como quieras, yo voy a estar de apoyo, yo no tengo plataformas asignadas, así que... Haz lo que quieras Estoy justo detrás de los apachos, ¿sabes? ¿Quieres ir ya por la C93? Nosotros vamos por la C79 No sé a qué se ha referido, C93 y C79 ¿Sabes algo? ¿A cuál? Bajito, detrás de los apachos C93 Ah, sí, los veis, veis Seguramente lo tendrás Los tendrás puesto como waypoints Espérate que ahora no sabe distinguir la pacha de un lajo que esté Voy contento Para ir a la 5, pasando por la 2 Te veo Yo estoy esperando también en la 8 Para que forma uno limpia Para que forma uno limpia, copy, medirla ella Si no estás dándole, no da, eh? Pues buen trabajo, buen trabajo ¿Has dado unos cuantos, no? Si Ok Ahorra, ahorrada municiones, si no tienes lo que sea Enfield 1,2, Focus. 1,1, Bra, 35,6,4, 30,4, 30,4, 30,4, 30,4, 60,000 ¿Ves estos impactos? ¿En el agua? Sí, sí, lo veo, lo veo, tío, una ráfaga Uno apareció ¿Qué es eso? ¿Eso eres tú? Yo creo que estás recargando Eso alguien tiene que estar disparando ahí, no sé si serán Ah, mira, es el helicóptero este que está disparando también Vale, vamos al otro lado Vamos al otro, ¿de acuerdo? Para, para, para ¿Ves a qué plataforma es? En el mapa se verá La C57 Con el tren en tierra, inicia el abastecimiento Vale, Bob Lo veo, lo veo Son unas barcas, ¿no? Esas son las barcas, esas barcas, elimínalas ¿Cuánta distancia tienen? 6.000 Venga, tienes distancia Lígalas con el Seguido metro ese que tienes Y eso es Y venga A disparar Lanchas Castilla El 1 El 1 Atacando lanchas que están Atacando lanchas que están en el Y las tropas en la 8 En el eco de la isla Hay un apache No, no No estás laseando, ¿eh? Que ese será Fede Y la IBA Sí, sí, estoy laseando Vamos, que sí estoy laseando Confirma ¿No se está laseando? Joder, pues entonces esto no lo marca, tío Vaya mierda de ¿Eh? He visto unas emociones en el mar De visor este que tengo El siguiente, cuando quieras Espera, ese se despeja el humo, ahora He mirado uno ¿Y el humo verde que es? Que hemos recuperado la plataforma Tres, dos, uno Muy bien Ahora vamos a alpicar el agua Cuidado Joder, tío Seguramente aún han lanzado ellos Porque no veo ninguno Cuando quieras Siguiente Rifle Ese ahora es tú, ¿no? El que lo has dicho Sí No Vale, vale Sí, sí Vale, veo impactos en el agua Cerca de la 2 Supongo que seréis vosotros Vale, vamos Vale, pues ya está Alto la malla Alto la malla Las lanchas rápidas Así que Vale Vale, pues venga, volvemos a los Adquirir casco de artilleros Adquirir casco de artilleros Estamos aquí soltando Cerrar Scratford Vamos a la plataforma del fondo ¿Cuántas te quedan? ¿Cuántas munición te quedan? Nos quedan tres Nos quedan tres Hellfire Tío Horne enfrentando grupo emergente Bueno 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 Ay, madre Que salió el Belén Mira, hay barcas justo Lo ves a la izquierda Enfoca donde estoy mirando yo Justo a la izquierda De esa plataforma Que estoy viendo Adquirir casco de piloto La más cercana A la izquierda En el suelo A ver, dime Mira A ver ¿Lo ves? Elimina eso Sí, las ve Se sabe si hay alguna plataforma más limpia Vamos a por la dos Vamos a pasar acá Y el otro apache Rifle Estoy escuchando rifles Sí, sigue sin operativo Siguiente Rifle Está moviendo Vale, voy a hacer una pasada Toda los tiempos Encima de las dos Por la vez Si me disparan Vale Como estoy Cuidado Se puede volver a salir Yo por mí No tengo inconveniente Bien Bien Bien, bien, bien A la izquierda ¿A la izquierda hay algo más? A la izquierda de eso He visto nada más, creo No, yo creo Creo que no queda nada más A la izquierda, a la izquierda ¿Qué? Justo a la izquierda No veo, no veo No he visto nada, eh Pues hala Tienes más ¿Tienes más o no tienes? Venga, vaya Voy a intentar Intentar la destrucción En la dos Espérate que no Espérate que está libre Vamos a acercarnos De todas formas Si quieres hacer otra voodoo Puedes, eh Por mí Nos queda uno, eh Pues venga Yo estoy intentando Buena cuenta de ello Vale Yo voy de Oeste a este Ripple Un poquito más lento esta vez Hasta luego, Lucas Hasta luego, Mari Carpen ¡Boom! Vale, ahora fíjate en la plataforma A ver qué hay Estamos buscando trazadoras Nada, nada Pero debería decir que está limpia, ¿no? No, hasta que no Hasta que no la tomes, ¿no? Ah, vale, vale Tienes que tomar ¡Ah, joder! Madre, que me parió Rápido voy Pues, Apache Podéis ir a la 3 Copy Vamos a pasar cerca de todos Están todos muertos, ¿no? Están todos Ah, cada uno ¿Qué? Entre medias También puede haber No solamente ¿Queda uno? Mira, ahí hay un tío No, pero eso es la infantería nuestra Cuidado, no dispares No dispares Es la infantería nuestra Ok, ok Vale, vamos hacia la siguiente plataforma Que está ahí al fondo Alguien me recibe por 251 Estamos muertos todos Aquí, ya tenemos 251 Cerrar esplazos Ok Voy Alguien me recibe por 251 Encontrar un vórtice ¡Buff! ¡Bravo, uno! Plataformador Limpiando Ya te he visto Ya te he visto ya ¡Ay, Dios! Ah, tienes tiempo Mientras limpian la 3 A ver, tío Yo no sé por qué dice Plataformador Si no pone ninguna marcación Lo pone en el... En el... En el... En el briefing Pero... ¡Bien! Si no te han disparado... Y por nombre de plataforma Viene como... No, no tiene nada de mucho Sí, pico Y además ha echado Déjalo De 16, sí, sí Plataforma 1, 2 Sí, sí, sí Sí, sí No puedo hacerlo No, no Eso es Lanchas de asalto Artilladas rebeldes Se dirigen a la plataforma 2 Desde 50 Elimínelas Ojo que estoy en la 2 yo, eh A la plataforma 2 Desde 50 Vale, pero de momento Como no las escupamos Tengo al 1 minu Vale